Estricta vigilancia y monitoreo de unidades municipales mantiene el gobierno de Altamira para evitar condiciones que se preste a malos entendidos en este periodo de veda electoral, informó el director de Bienestar Social en el ayuntamiento. El funcionario señaló que este gobierno ha girado instrictas instrucciones a fin de que se cumplan normas de la ley electoral, por lo que se tomaron todas las medidas necesarias a fin de evitar situaciones que puedan violentar los lineamientos. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.